Las flores de mi jardín que perfuman la mañana Los árboles con sus frutos nos dan sombra con sus ramas Tras ha quedado el frío, la nieve y el edredón Llegó la primavera, ha venido con el sol Primavera, primavera, un conejito en mi jardín Ya baila con los conejos que ahora pueden salir A jugar con la hierba, a esconderse por ahí Vendrás de una rosa roja que ha florecido en abril Estados se ponen verdes, esperan al girasol Que llegaran el verano de la mano del calor Despierto cada mañana con coros de pajaritos Que cantan en mi ventana la canción de los piquitos Primavera, primavera, un conejito en mi jardín Ya baila con los conejos que ahora pueden salir A jugar entre la hierba, a jugar con el sol A jugar entre la hierba, a esconderse por ahí Vendrás de una rosa roja que ha florecido en abril Las flores de mi jardín que perfuman la mañana Los árboles con sus frutos nos dan sombra con sus ramas Vendrás de una rosa roja que ha florecido en abril La rosa roja que ha florecido en abril La rosa roja que ha florecido en abril Llegó la primavera, ha venido con el sol Primavera, primavera, un conejito en mi jardín Ya baila con los conejos que ahora pueden salir A jugar entre la hierba, a esconderse por ahí Vendrás de una rosa roja que ha florecido en abril Los cabos se ponen verdes, esperan al girasol Que llegarán el verano de la mano del calor Despierto cada mañana con calor